Si tapamos el emblema del interior y vemos su lujoso tablero, podríamos pensar que estamos en un Audi y de hecho si lo ponemos en marcha y lo aceleramos la respuesta de su motor también nos hace pensar que estamos en un Audi y si le digo que el precio de este auto ronda los 25 mil dólares, ¿qué creen que estamos manejando? ¡Suscríbete al canal! Este es el nuevo Volkswagen Jetta y de hecho lo primero que llega a nuestras mentes es cómo han logrado hacer que el Jetta se vea como un auto tan lujoso, tan bien terminado se nota que el diseñador tanto del exterior como del interior estaba inspirado este día le puso una cuota adicional de cariño el tablero como pueden ver está muy orientado al conductor la posición de la consola central va directo al conductor fácil de controlar, fácil de llevar, tiene una pantalla táctil muy práctica que nos da acceso a todas las funciones del sistema de entretenimiento, igual la palanca de cambios, en este caso una versión automática está muy al alcance del conductor, sistema de aire acondicionado también y en el timón vamos a encontrar mandos adicionales para el sistema de entretenimiento y el cruise control además de eso tenemos un tablero de fácil lectura muy atractivo con aros rojos que lo hacen destacar un poco más buena iluminación y en el centro una pantalla con toda la información de la computadora a bordo del carro en la versión Highline lo que vamos a encontrar es un tablero digital en esta posición totalmente digital además de eso el interior incorpora detalles en tono piano black un tono brillante que aunque se hace muy amigo de las huellas digitales cuando tocamos si lo mantenemos limpio le da una apariencia más lujosa, más elegante un interior que la verdad no tiene nada que pedirle a ningún auto y lo más interesante es que en sus segmentos pocos autos, y me atrope a decir que ninguno que yo recuerde no va a entregar un interior tan agradable y tan elegante como este el exterior del nuevo Jetta también es innovador vamos a encontrar un diseño que rompe con lo tradicional que nos ofrecía el Jetta un diseño que es elegante pero a su vez tiene rasgos deportivos vamos a encontrar líneas marcadas en la tapa del motor que viajan hacia la parte trasera del auto y también en el costado, un poco por debajo de la cintura del auto vamos a encontrar líneas que dan esa sensación aerodinámica en la parte trasera, en el maletero, por lo tanto han agregado un pequeño alerón integrado en la pieza que aspira también a decirnos que este auto no es solo elegante sino que es un auto para un público juvenil que busca una experiencia diferente el manejo de Jetta también ha mejorado mucho la suspensión es bastante suave, se siente muy agradable en las calles y el timón viene con dirección asistida electrónicamente lo que lo hace suave pero gradualmente a medida que aumenta la velocidad mejora su firmeza le da una buena sensación, un buen feedback de lo que está pasando en la carretera la transmisión, una transmisión DSG automática con opción de mando manual buena respuesta, buena aceleración y la magia de esto es que por primera vez en un Jetta Volkswagen ha eliminado todos los motores de aspiración natural y se ha enfocado solamente en motores turbocargados esta versión R-Line que estamos manejando el día de hoy incorpora el motor 1.4 turbo de 150 caballos y 250 Nm de torque la respuesta excepcional Volkswagen ha calibrado muy bien el turbocargador para que tenga respuestas de las 1500 revoluciones es un auto que responde bien, que tiene buena salida y de hecho es imposible hacer los cambios más rápidos que la transmisión con todas las características del Jetta su Grand Sun Roo, su sistema de entretenimiento, el espacio, luces LED en fin, está lleno de una serie de gadgets y ventajas que lo van a poner por encima de sus competidores del segmento y la verdad, si lo miran bien a primera vista es difícil pensar que en un Jetta vamos a pensar que estamos en un auto mucho más costoso le ralón Shoulder hay buen regim la droga la droga el hasta el